Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, hoy estamos a martes y creo que voy a tomar esta costumbre de grabar a partir del martes, o sea los lunes no grabar nada y que los lunes sea mi día libre, porque es que los lunes no suele hacer nada así interesante así para grabar, así que mira, así tengo un día libre a la semana. Y eso que hoy estamos a martes y hoy ha sido un día súper guay, porque hoy venían las visitas a los profesores visitantes de otros países para ver cómo eran las instalaciones de nuestro colegio aquí en Finlandia. Así que yo he sido guía y ha tocado la suerte que los cuatro, las cuatro profesoras eran de Barcelona, así que les podía hacer la visita en español y no en inglés como yo me pensaba. Así que mira que guía. Y... y eso. Esta semana fue una semana muy interesante porque además mañana vamos a ir, o bueno esto no es seguro, así que mañana ya os cuento si lo hacemos o no. Y el jueves tengo un viaje a Helsinki con mi clase, así que os enseñaré todo eso, ¿vale? Entonces eso, os enseñaré que vamos a ir a ver para ver un museo. Bueno chicos, estamos a miércoles y hemos venido a la ciudad que nos hemos dado un bañito en la piscina. Hemos hecho un ejercicio y ahora vamos a ir a la tienda de segunda mano porque yo quería hacer un pedido de Ikea para cosas para mi cuarta. Pero antes voy a mirar a ver si hay cosas más baratas en la tienda de segunda mano y si más bonitas y más chulas. Y entonces vamos a ver y eso. Y después a lo mejor si nos da tiempo también vamos a ir a una tienda muy chula que hay aquí que se llama Talk Money. Así que nos acompañáis a ir de compras. Bueno chicos, ya estamos en casa y os voy a enseñar lo que me compré en la tienda de segunda mano. Me compré esta camisa, mirad, esta camisa de Jack and Jones, así vaquera básica y ya está. Me costó cuatro euros, así que mira que bien. Y nada, que me voy a costar que mañana por la mañana nos vamos a Helsinki. Bueno chicos, estoy aquí en Helsinki. Hemos venido con el colegio y ahora tenemos un rato libre para estar por aquí por la ciudad. Y yo tenía ahora mismo un grupo porque íbamos por... a ver, es que se pone en rojo o se me hace. Yo tenía un grupo porque íbamos por el grupo fuera del centro comercial. Pero mi grupo se quería subir ahora al metro y yo pues no quería perder ahora el tren que nos va a llevar al aeropuerto. Así que ahora voy a ir otra vez al otro centro comercial donde estamos. Y eso para no perder el tren que dentro de una hora tenemos que estar ahí en el centro. He conseguido hacer algunas compras en el Guess y en el Normal y en el Tiger. Mirad que atardecer tan bonito. Aquí en Helsinki que ya me voy a la estación de tren porque en 20 minutos nos vamos. Una cosa que me ha flipado de aquí de Helsinki es que aún en invierno no hay nieve, ¿vale? Porque aquí la primavera ya ha llegado. Pero, ¿qué digo? Que aquí en invierno la gente anda muy rápido para no congelarse, ¿sabes? Entonces... Yo también estoy andando rápido para no congelarme porque es que hace frío, ¿eh? Bueno chicos, no sé si me veis, pero estamos a viernes y por ahí atrás se ven unas auroras que no sé si en el vídeo se verán. Pero bueno, les doy la vuelta a la cámara y lo veré. Se han disipado un poco, pero bueno, por ahí las veis un poquito. Que allí hay unas auroras muy bonitas. Bueno chicos, ya estoy en casa. O sea, bueno, ayer fue viernes, ya volvimos de Helsinki, o sea, ya estamos en casa. Ayer fue ya viernes, os grabé lo de las auroras. Y ayer tuve una revisión con el médico, pero bueno, después hablamos de eso. Os voy a enseñar lo que me compré al final en Helsinki. Ya fui a la tienda Guess. Os voy a enseñar lo que me compré, me compré. A ver. Esta camiseta. Así, con el logo de Guess. Y esta, que es más básica. Así. De color azul. ¿Vale? Luego, de una tienda que hay aquí que se llama Normal. Me compré unos chocolates para traerles a mis hermanos. Y eso. Me compré estos Hershey's. Estos Reese's. Estos Reese's. Estos Reese's de chocolate blanco. Y del Tiger. Un organizador. Y eso. Y ahora me voy a vestir que estamos a sábado y voy a hacer un poquito de limpieza en mi habitación y todo eso. Bueno, hoy es un día nuevo. Que acabo de llevar leña a casa. Está nevando ahora. Y ahora voy a cerrar la puerta de ahí del trastero. Que no se metan animales ahí. Y hoy estamos a domingo. Voy a cerrar ya el vlog porque no creo. Bueno. Voy a dejar el vlog. Ay, mira. Estoy despeinado ahora con esto. Horrible. A ver. Voy a llevar este tronco de aquí. Ay. Espera. No. Estamos aquí en el trastero que aquí están todas las leñas puestas. Y hay que llevarlas a casa porque nuestra casa. Que nuestra casa se calienta a base de fuego. Así que tenemos que llevar todo. A ver. A ver. Eso. Tenemos que llevar leña casi todas las semanas. Se ha quedado esto atascado ahora. Bueno. Así se queda. Todas las semanas para poder hacer fuego todos los días. Y que se caliente la casa. Entonces. Acabo de llevar un. Bastante leña. Y ayer me quedé. En eso de que fui al médico el otro día. El viernes. Porque me tocaba revisión. Que el médico aquí está. En el cole. Así que fui ahí. Y. Ahí estuve viendo el venidor fest. Así que me sé que me quedé hasta tarde. Hasta la una o si. Me quedé viendo el venidor fest. Y ahora me voy a casa que ya. Vamos a comer. Voy al curry. Y. Eso. Aquí estoy ya. La casita. Bueno voy a cerrar ya aquí el log. Y os quería decir que. Bueno. Ya esto lo dije en el blog de la semana pasada. Pero bueno. Lo vuelvo a repetir aquí. Que. Voy a estar una. Una. Dos. Tres. No sé. Un tiempo. Sin. Subir así. Blogs. Diarios. Porque. Mmm. Pues bueno. Es que. Ya habéis estado viendo. Es que. Todo lo que hacemos. Aquí. Pues. Estar en el escritorio. Y. Punto. Así que. Mira. Mejor. Mmm. No. Mejor. Ya si. Hacemos algo interesante. Hacer un vídeo aparte de eso. Y ya está. Así que. Bueno. Pues eso. Voy a estar subiendo vídeos así. De cosas interesantes que hagamos. Aparte. No. Si no. No para los blogs. Si no. Por eso. Y ya. Mmm. Hasta. Dentro de. Me parece que son cuatro semanas. Creo que ya volveré a grabar blogs. La idea es. Seguir. Grabando. Blogs así. Diarios. Porque. La verdad. Es que me siento bastante cómodo con el formato este de. Estar toda la semana grabando. Y luego el domingo. Un vídeo aparte así. Chulo. Me gusta este formato. Así que lo voy a seguir. Utilizando durante. Bastante tiempo. Solo que. Pues. Necesito. Un descansito que llevo. Muchísimos meses. Grabando. Vlogs. Todos los días. Así que. Bueno. Pues eso. Un descansito. Así que nada. Nos vemos en el vídeo de esta semana. O de la siguiente. Ya veremos. Pero bueno. Pues eso. Chao. No, no. Es. No. No, no. 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 No.